Arrancamos y ya las tenemos a ellas sentadas acá en el living de Conectadas. Vamos a hablar de Río de Luna, esta comunidad educativa Paldorf. ¿Estoy bien? ¿Así? Lo digo bien. Qué bueno. Natalia De Bernardi, licenciada en Comunicación Social y es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y Estefanía Bertorello, maestra de nivel inicial. Gracias. Bienvenidas, chicas. Gracias. Muchas gracias. Un placer. La verdad que cuando uno tiene la posibilidad de leer, llama muchísimo la atención. Pues estamos hablando de una comunidad educativa tomada desde otro lugar, ¿no es cierto? Desde el ser, es mucho más espiritual, es alineamiento. Cuenten un poco qué es lo que es la comunidad educativa Paldorf. Bueno, me toca hablar de la parte más pedagógica. Bueno, la comunidad educativa Paldorf. En realidad es muy difícil, siempre que nos hacen esa pregunta, nos pone como en un lugar de resumir algo que es inmenso, porque en realidad es de construir una mirada que yo como maestra, al estudiar y al hacer el profesorado, ¿no? Uno tiene una mirada del ser humano, del niño, que cuando te topás con la pedagogía Paldorf, te pone, bueno, en esa deconstrucción para ver a otros, digamos, otros niveles en lo que es el ser humano, ¿no? Donde no solamente es una persona que va a tener un cuerpo físico y un intelecto, sino que además nos preocupamos mucho por su sentir. Entonces lo que presenta la pedagogía es eso, un ser humano trimembrado en pensar, sentir y hacer. Y a eso apunta la pedagogía, ¿no? A desarrollar todo de manera integral al alumno. ¿Y cuándo nace, cuándo empieza, cuándo ustedes empiezan a ser parte de esto? Y en realidad uno empieza un poco en el momento de que se encuentra como madre, en el momento de que se encuentra con la noticia que va a traer un ser humano al mundo y va a tener que dedicarse responsablemente de la crianza y de su educación. Entonces un poco para mí empieza desde que me entero que estoy embarazada y pensar en esto, ¿no?, de cómo acompañar su crecimiento. Cada decisión, un poco pensarla en esto que decía Tefi, de pensar en el ser humano, en quién es, quién llega y cómo yo como mamá puedo acompañar. Yo empecé a hacerme preguntas. Y cuando me encontré con la, con el momento de que Nina, que es mi niña, empiece a habitar espacios educativos que no sean mi casa, me encontré en ese momento con Almo de Luz, que estaba, cuando yo llegué a esa casa, estaba cambiando de forma, de nombre. Y Nina comenzó en el Jardín de los Sueños, con Tefi, como maestra de maternal. Nina tenía tres años. Eso fue en 2018. Y ellas ya estaban de antes, así que. Bien. Ahí tenemos, qué bueno, dice, ¿por qué elegir Río de Luna? Charla informativa, pedagógica, preinscripción para este ciclo lectivo próximo 2023. Nivel primario, primero, segundo y tercer grado. El próximo viernes 30, de ahora de septiembre, a partir de las 18 horas, están en Perito Moreno 737. Sí, ahí están los números de teléfono, también a dónde lo pueden seguir a través de las redes sociales, como son Instagram y a través, no es Facebook, es el correo, puede ser, correo electrónico. Bien, fantástico. Ahora digo, ¿cómo llega a Villa María? Bueno, todo empieza con cuatro maestras, en la que está yo, un grupo de cuatro maestras, que empezamos a estudiar pedagogía Valdorf en Córdoba. Bien. Y surge, en ese momento también estaba el papá de mis niños, esto de la maternidad, no he ido a buscar otra manera de educar. Surge la idea de hacer un espacio educativo, que empieza siendo un maternal, con la idea de que en algún momento se dé el proceso en el que estamos ahora, que es de casi asociación civil, bueno, para sedentar las bases de una escuela. Eso fue hace 12 años atrás. Es como fundar, la fundación sería, ¿no es cierto? Sí, sí, nos falta la personería jurídica que está casi a punto de concretarse. Buenísimo. O sea que es un caminito que es una semillita que se hace hace mucho tiempo, y hoy vemos como consolidado el impulso con el aula de primaria, y abriendo otro espacio más, que es el primer grado para el año que viene. O sea, tendríamos primer y segundo grado. Para que la gente entienda también, porque vos decís, una comunidad educativa que todavía no está fundada. A ver, digo yo, es tan importante lo que ustedes están planteando, porque es la educación con una mirada totalmente diferente, con un sistema, pero fuera de un sistema también, digo, ¿no es cierto? De una integridad o integrar al niño desde otra mirada. Digo, tiene que ver también con la necesidad del cambio, me imagino. Hoy sabemos que la educación está pasando por momentos sumamente débiles, donde hay una falta de empatía, tanto de los papás, a veces también de los maestros, que son los que tienen que hacer la base fundamental. Y seguimos con esto, que el colegio, el aula, el lugar, tiene que ser la segunda casa del niño. Y a veces el niño no se encuentra en esa parte que tanta necesita. Antes la maestra era tu segunda mamá, a donde vos podías llorar, donde vos podías ampararte. Entonces digo, todas esas cosas se fueron perdiendo. La tecnología nos fue volviendo más frío. Las personas ya no lo tomaron desde el mismo lugar. Lo que sí me da toda la sensación que justamente esta comunidad educativa, estamos viendo y compartiendo imágenes, es totalmente diferente. ¿Sí? Sí. Es sumamente diferente con... Ahí estamos viendo gente trabajando, niños estudiando, haciendo cosas totalmente diferentes. Esto es diferente, chicas. Claro. En la escuela no solo la pedagogía es lo alternativo. Y la pedagogía no solamente se dirige hacia el niño, sino que toda la experiencia de ser parte de la comunidad es educativa. Tanto para los niños como para los papás que ahí están... Qué lindo. ...trabajando y sosteniendo. La escuela existe gracias a ese trabajo, a ese vínculo entre maestras y papás y mamás que entregan de sí el trabajo para sostener la escuela. Porque, digamos, comparten esta mirada del ser humano. Están apostando. Claro. Creo que la búsqueda está en ese sentido de alinear esto que vos traías del sistema educativo oficial y el estado, digamos, de situación que está atravesando en el presente también se debe a que lo podemos ver de esa manera porque la conciencia está, digamos, yendo hacia otros lugares y estamos tomando conciencia de las dimensiones del ser humano. Entonces, bueno, algunos ya van caminando no solamente en el tomar conciencia, sino en el traer esa conciencia a la voluntad en el hacer. Y por eso surgen estos impulsos. La pedagogía tiene cien años, ciento y algo de años. Es hablando de la historia de la humanidad relativamente nueva. Y van apareciendo estos impulsos que van yendo hacia un futuro. Es apostar a ese futuro hacia el que la humanidad camina. Yo digo, a veces nos encontramos, y ustedes seguramente van a compartir esto, con el lugar, el aula, el colegio, que tiene que ser quien ampara, quien cubre, quien acompaña, el proceso del niño. Digo, nos encontramos con violencia, mucha violencia. Nos encontramos con la falta de integración de, a veces, del niño. Entonces, digo, el niño está en la casa, está desprotegido, va al colegio y sigue desprotegido. Y con respecto a eso, hay una cuestión ahí que es, creo que hay una cuestión de falta de información. Totalmente. Lo que está sucediendo es que estamos frente a un modelo educativo antiguo, con las necesidades que traen los niños hoy. Entonces, vemos a un docente para 30 niños, que yo tengo en mi sala 11 hoy, y tengo una maestra Laurita, que va los martes y los jueves a ayudarnos. Entonces, digo, hay una cuestión en donde las necesidades de los niños han cambiado. Totalmente. Y el sistema educativo está atrasado. Nos pasa a nosotros también, como padres. Nuestros hijos vienen con cuestiones que nos encuentran en un lugar de, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo educamos? No es una cuestión instintiva, no es una cuestión que se despierta con la maternidad o con la paternidad o con la docencia. Esto es algo que se aprende, se estudia. La antroposofía de Waldorf tiene por ahí el estigma de ser una pedagogía libre o hippie muchas veces. Y en realidad lo que sucede es que, muy por el contrario, nos ponen en un lugar de conciencia, de preparación, de estudio. Nosotros formamos parte de Redes Waldorf, de Argentina. Formamos parte de los jardines, de lo que es los regionales de Córdoba. Entonces, estamos nutriéndonos constantemente para aprender, bueno, ¿quién sos? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo darte? ¿Y qué que no tengo, tengo que desarrollar para estar a la altura de lo que vos necesitas? Ahora, lo que nosotros notábamos ahí con las imágenes es la libertad del niño, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Con un sistema educativo también diferente. Aprender otras cosas aparte de lo esencial que es la educación. Sí. ¿También tiene esto? Sí. Es una educación hacia la libertad. El proceso del niño termina en los 21 años, en realidad. Nosotros en Jardín lo que hacemos es propiciar la libertad de movimiento, que esa es la libertad en esa etapa. Pero la libertad en sí es, hasta te diría, un ideal, una aspiración. La libertad en la que quisiéramos, ojalá todos nuestros alumnos puedan terminar su formación y ser seres libres. Qué lindo. Que piensen por sí mismos y que realmente vengan a traer al mundo lo que tienen que hacer. Lo que hace falta. Hace falta tantas cosas, chicas. Tenemos los sistemas con un quiebre total, siempre lo digo. Bueno, ¿a dónde más está este sistema o esta comunidad educativa? Aparte de acá, de Villa María. Hay escuelas baldos en todo el mundo. La primera es en Austria. Sí, en Stuttgart. Surge ahí y luego se va, digamos, se toma como modelo esa primera escuela en donde a Rudolf Steiner, quien es el que con sus investigaciones desarrolla la antroposofía, un dueño de una cigarrera lo convoca para fundar una escuela para los hijos de sus trabajadores. Entonces él desarrolla lo que es la pedagogía a la que se le da de nombre Waldorf por esta primera escuela. que se toma como experiencia modelo, pero que como estamos trabajando con seres vivos, no hay, cada uno, así como cada ser humano es una novedad y viene a traer algo único, irrepetible, cada escuela también es una novedad y viene a traer algo único e irrepetible al mundo. Pero lo que sí nos une es esto que decía Tefi, que la antroposofía aplicada a la pedagogía apunta hacia que el ser humano tenga las herramientas para conquistar por sí mismo la libertad. Entonces, hasta los 21 años, el ser humano vive en la necesidad, necesita, en el maternal tiene unas necesidades específicas, en el jardín y en la primaria, y si el maestro y los padres están atentos a cuidar el entorno que satisfaga esas necesidades, va a darle las herramientas para que pueda lograr esa libertad. Entonces hay escuelas que aplican esta pedagogía a lo largo de todo el mundo, hay algunas escuelas en algunos países o en algunos, hasta acá mismo en Argentina, que aún siendo oficiales, toman herramientas. Porque, como decíamos recién, es evidente hoy que nos está faltando nutrir aspectos del ser humano que han quedado, lo anímico, lo espiritual, está fuera del sistema educativo actual. Totalmente, aparte porque también hay un quiebre en la sociedad, porque hay un quiebre en la familia. Entonces, yo siempre digo que la familia, que es la base de la sociedad, hizo un quiebre muy importante y la dividió. Entonces, es eso lo que nos pasa con los niños, ¿no? Son víctimas de este gran quiebre y que la verdad que se nota muchísimo. Nosotros traemos a la familia, a la escuela. Claro. Nosotros invitamos al papá que venga. Claro. Por ejemplo, lo que yo hago en la sala es, tomamos un material, lo leemos, hablamos sobre crianza, sobre estas dificultades que tenemos al criar, porque en realidad estamos todos aprendiendo. Nadie sabe cómo criar un niño. Esto que dicen que los niños no vienen con manual, es así. Es así, y los padres tampoco. Pero hay una luz, o sea, uno no improvisa. Lo que nos da la pedagogía Waldorf es un camino que yo puedo conquistarlo, depende de mi individualidad, pero hay una manera, hay una necesidad que el niño tiene que nosotros debemos atender. Y eso es lo que se hace en la escuela. Y hay un espacio para compartir, hay un espacio de diálogo permanente con el papá, con la mamá, sobre qué vive el niño en la escuela, sobre qué necesita el niño, cómo estuvo en casa. Nosotros sabemos lo que le pasa a cada niño individualmente. Sabemos el nombre de sus papás, sabemos hasta el nombre de sus abuelos. Sí, todo personalizado. Es personalizado. Esa es la importancia. Y es comunitario. O sea, estamos criando juntos a ese grupo de niños que está bajo nuestro cuidado. Eso también es una maravilla. Sí. ¿Cuántos son todos profesionales, son maestros, son todos capacitados? Digo también para que la gente sepa que cuando te llegas a esta comunidad educativa, te vas a encontrar con profesionales. No es que fue a la deriva y te vas a encontrar con... No, no. Te vas a encontrar con profesionales. Eso es importante. En este momento lo que nosotros priorizamos en la escuela es que las maestras que están estén formadas en pedagogía Valdorf. Yo soy maestra de nivel inicial. Maestra Agostina está terminando su profesorado de GB. Después tenemos a Fiamma, que es psicopedagoga. Tenemos a Romy, que es la profe de inglés. Ella le da inglés a los niños de primaria. Y después tenemos a la maestra nueva que va a venir para el año que viene, que es profe de arte. O sea, que todas estamos relacionadas de alguna manera con... Desde el punto de vista profesional, sí. Somos todas profesionales en cuanto a lo educativo. No todas somos docentes de nivel inicial o GB. Porque, bueno, ya te digo, no es fácil. Lo que nosotros intentamos aunar es el criterio de visión del niño. Por eso sí, todas estamos formadas en pedagogía Valdorf. Eso sí. Para aquellas personas que están interesadas, digo, a ver, ¿cómo haces cuando un papá va? Me imagino que debe ir con 10.000 preguntas y muchas cuestiones que también están dentro de lo que es cualquier colegio donde vas. A ver, el niño, ¿cuántas horas va a pasar en el colegio? ¿Cuál es la atención? ¿Qué materias hay? ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, el papá cuando se llega a esta comunidad, ¿qué es lo que se le explica? ¿Qué es lo que se le dice? Bueno, nosotros tenemos ahora justamente, estamos comenzando con el proceso de admisión. Que es eso, un proceso. Es como un conocerse, escuelas, familias. Es necesario que haya esta armonización, este coincidir con la escuela y la familia. Entonces, el viernes es el primer encuentro para familias interesadas. O sea, la escuela se abre para recibir a quienes están interesados. Entonces, se los invita, se muestra la propuesta y luego continúa el proceso ya más, con grupos más reducidos a medida que vamos avanzando en ese proceso y se va afianzando el vínculo entre la escuela y familias. Y bueno, y luego, según ese grado de armonización entre sí, bueno, yo en mi casa, yo busco esto para mi niño. Yo en mi casa ya estoy dando algo que tenga que ver con esto. Es un poco, como es relacional y vincular, es un poco, sí, este es nuestro lugar. Es como que eso sucede, pero no porque yo lo cuente o le diga nada, sino porque lo invitamos a vivir una experiencia de lo que sucede dentro de la escuela y lo que sucede en el compartir con la comunidad. Y eso va siendo decisivo para que, bueno, la familia se decida a ingresar y la escuela, ¿no?, abrace a la familia. ¿Cuántos años hace que están acá en Villa María? De almo de luz inicial, 12 años. Bien. ¿Y desde que somos Río de Luna? ¿Una año? Dos. Dos años. Claro, estamos ahora como... La pandemia fue un quiebre para nosotros también, porque, bueno, es una escuela autogestiva, no tiene, digamos, recursos del Estado, todo lo que se nutre económicamente la escuela viene de los aportes de los papás y del trabajo que se hace. La pandemia fue un momento difícil, pero, bueno, resurgió el año pasado la escuela. Claro, y además fue un momento decisivo el año pasado también, porque se definió ser una escuela Valdorf y comenzar este caminito que nos vincula con redes de escuelas Valdorf de todo el país. Llegaron a la escuela Tutoras, que son maestras con 20 años de experiencia en escuelas Valdorf de Córdoba, que tienen jardín y primaria. Entonces, con la guía y el apoyo de la red, empezamos este caminito como Río de Luna. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. Por ejemplo, ante cualquier cuestión, por ejemplo, sabemos que el sistema tradicional educativo tiene reuniones los directores en un sector, o tienen un gobierno provincial que tiene un ministerio de educación donde se pueden hacer diferentes preguntas, llevar algún inconveniente. ¿Ustedes cómo lo manejan a eso? A través de redes. A través de las redes. Sí, redes, se llama Redes Valdorf de Argentina, creo. Y también creo que está, no sé si ya es federación o a punto de, estaban con los trámites. Creo que están como nosotros ahí con los últimos instantes para hacer federación argentina de escuelas Valdorf. Entonces, ahí en cierta manera se unifican los criterios, no cualquier impulso puede ser a escuela. Para ser a escuela hay ciertos criterios. Entonces, ese es el lugar donde todas las escuelas de Argentina tienen como este, no sé si decirlo, dirección. Solo, bueno, este espacio en donde todos podemos, bueno, ir ahí, ¿no? Bien, parada. Les pregunto, un sueño. Y un sueño con respecto a la escuela es ver la secundaria lista y otro sueño sería como que sea también esta posibilidad de los papás de elegir conscientemente la educación, consciente y libremente la educación de sus hijos. Buenísimo. Eso es como un sueño. Un sueño. ¿Y el tuyo? El mío. Es bastante grande, capaz. Yo quiero que la escuela Valdorf en algún momento sea, que pueda llegar a otros espacios formales. Nosotros tuvimos una experiencia con la universidad. Es la primera, siempre digo porque me emociona mucho que haya sucedido. La Universidad de Villa María fue la primera universidad que brindó una certificación de la formación Valdorf. Y eso es histórico. O sea, Villa María es la ciudad del aprendizaje reconocida por la UNESCO y la pedagogía Valdorf también es reconocida por la UNESCO. Entonces, mi sueño no es que suceda, siga sucediendo como que son escuelas autogestivas, que están como en un espacio de lo no formal. Mi sueño es que la escuela Valdorf tenga esta formalidad por el hecho de ser escuela y de educar y que podamos tener estos vínculos con espacios formales como la universidad, un profesorado, el Ministerio de Educación. Ese es mi sueño. Bueno, y yo con todo lo que ustedes me han contado, ojalá la educación se dé con esto, desde este lugar. Desde la integración de la familia con los niños, desde la integración de la sociedad y que el niño sienta, yo veo a través de las imágenes que veía recién, niños totalmente libres. Y que la educación sea eso, libertad, pero en compañía. Entonces, la verdad, me encantó, les agradezco muchísimo. Ojalá esto pueda seguir creciendo y ojalá los sueños de ustedes se unifiquen y en algún momento puedan venir nuevamente al programa y decirnos, che, ¿sabés qué? Somos una gran comunidad. Este es el comienzo, chicas. A veces es un trabajo de hormiga, ¿no? Pero que vale la pena. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de integración, cuando hablamos de integridad del niño, tanto mental como física, que el niño no sea solamente algo que va al colegio, se educa y vuelve a la casa, y los niños, muchos niños, a veces se sienten solos. Entonces, que esto sea una apertura para la sociedad, para todos aquellos que quieran, que elijan una educación totalmente diferente. Les agradezco a las dos y a seguir luchándola, que no es poca cosa, y a seguir poniendo el alma porque se nota que aman lo que están haciendo. Y ojalá en algún momento también, ¿sí? ¿Lo podamos? Bien. A ver, vamos a pedir la plaquita nuevamente a nuestro director. Ahí está, dice, ¿por qué elegir Río de Luna? Charla informativa, pedagógica, preinscripción, ciclo lectivo 2023, nivel primario, primero, segundo y tercer grado. El próximo viernes 30 a las 18 horas, en Perito Moreno 737. Ahí están los números de teléfono. También tenemos el correo electrónico y también el Instagram. Río de Luna, ¿sí? Una comunidad educativa Valdorf que vale la pena empezar a tenerla en cuenta para que podamos cambiar un poco la educación que hoy está con un quiebre total. Que vayan los papás. Sí. No se le pierdan. Es un tesoro. Yo tengo mis hijos, la escuela empezó, Noel tenía dos años y la escuela iba a ser para él. Hoy Noel tiene 14, va a otra escuela. Ana Gracia tiene 16, no va a la escuela. Aria tampoco llegó a la escuela. Y realmente tener un espacio educativo como este en la ciudad es un tesoro. Así que vayan, escuchen, conozcan la escuela, conozcan las maestras, conozcan los papás de la comunidad. Es muy bueno acercarse y vivenciar, como decía Nati, la experiencia de la escuela. Así que no se le pierda. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y para que esto se comparta y llegue a aquellos que tengan que llegar. Bien, que se haga la difusión, ¿sí? Que la difusión es todo para saber de qué estamos hablando. Gracias, chicas. Muchas gracias. Con ustedes acá en el living nos despedimos y le decimos, por supuesto, a cada uno de ustedes, los esperamos mañana a partir de las 19 horas, bien, acá en Conectadas. Chau, chau.